Quienes me conozcan, quienes hayan visto videos míos en el pasado, considerarán que rayen lo bizarro que yo hago un video en el que defiendo al Papa. Pero en honor a la verdad, en honor a la integridad, les pido que por favor consideremos lo siguiente. A Francisco se le ha acusado de haber sido partícipe en una de las dictaduras no más brutales de este país argentino, sino de todo el continente sudamericano y quizá incluso del mundo. No la más brutal y sin dudas no la que más mató, pero podría estar en un top 10 o en un top 20. El orden de los factores no altera el producto, fue horrible. La del general Orge Rafael Videla. A Bergoglio, su santidad Francisco, se le acusa de haber sido instructor moral de esta dictadura. Se le acusa de haber sido cómplice. Pero parece ser que nadie, o por lo menos muy poca gente, se ha molestado en investigar que el señor Adolfo Pérez Esquivel, los que critican a Francisco, ¿saben quién es este señor Adolfo Pérez Esquivel? Se los voy a explicar. Él fue un premio Nobel de la Paz argentino. Lo recibió en el año 1980, producto de su activismo sobre los derechos humanos, en favor a las víctimas de la dictadura. Se le dio el premio Nobel de la Paz, producto, fruto de su incansable lucha contra la dictadura. El premio Nobel de la Paz. No un resentido pedorro, no un trasnochado mentiroso, ni tampoco alguien definitivamente mal informado. Adolfo Pérez Esquivel. ¿Ustedes saben qué tiene que decir el D.E., Francisco? Primero, que él no tuvo absolutamente nada que ver con la dictadura. Que ni la apoyó, ni ayudó a ningún dictador, ni tampoco entregó a nadie a la dictadura. Sino que más bien, Bergoglio, cuando era sacerdote, bueno, no sé qué era él exactamente, del 75 al 82, pero él más bien lo que trató de hacer fue rescatar a un par de curas jesuitas que la dictadura había secuestrado. Se le prometió, los militares, los milicos, le prometieron que se los iban a devolver, y mentira, no se los podían devolver porque ya los habían matado, pero le mintieron. Adicional a esto, a lo que dice el señor Adolfo Pérez Esquivel, que habla muy bien del actual Papa. Premio Nobel de la Paz. Lucha contra la dictadura. Ese no es un huevón que está aquí hablando de lo malo que fue la dictadura sin haberla vivido. No, él la vivió y habla bien de Francisco. La señora Alicia Oliveira, ex jueza, perseguida de la dictadura militar, así, así, mira, así, estuvieron de matarla, de desaparecerla. ¿Qué tiene que decir ella de Bergoglio? La señora Alicia Oliveira, que además ha recibido premios, también, si mal no me equivoco, por su activismo hacia los derechos humanos. Vocal contra la dictadura. ¿Qué tiene que decir ella del Francisco? Tiene que decir que no solamente nunca estuvo a favor de la dictadura, sino que además Bergoglio la ayudó. Ella dice que de no ser por él, la hubieran matado, la hubieran desaparecido, porque él le dio el pitazo y le dijo, escóndete. Lárgate, que estás detrás de ti. Miren, amigos, les voy a decir una cosa. Ser ateo no quiere decir que yo tengo que cargar contra la religión cada dos por tres. A pesar de lo que dicen algunos idiotas, que lo único que hacen es sacarse críticas de un manual muy viejo, de un manual genérico, yo nunca he generalizado. Yo siempre he dicho, no todos, pero sí muchos. De hecho, esa frase salió de un video donde el típico público huevón, porque todos los que somos youtubers tenemos una parte de la audiencia que es bruta, que no entienden. Una parte de la audiencia. Y miren cómo lo estoy diciendo y sin embargo hay idiotas con potas de cera, con potas de cera en los oídos que no oyen. Que lo que están oyendo es, ¡Todos los religiosos son una mierda! ¡Mentira! ¡Jamás dije eso! ¡Jamás dije eso! ¡Jamás! Y el que lo diga, bueno, que me cite en un video. Que tenga los huevos de poner el link. Aquí lo dice en minuto tal. Pero no lo pueden hacer porque yo jamás lo he dicho. Y cuando yo hago un video de estos, yo me enorgullezco de haber investigado bien, de haber dicho la verdad, de haber dado una opinión que quizá no sea infalible, quizá tenga errores, porque yo cometo muchos errores, pero que por lo menos es íntegra. No se trata de ponerse a hacer frente a una cámara, a tirar mierda por tirarla, a hacerlo de manera gratuita, porque si no, tú es tú, 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 estás cayendo en la misma cagada que tú criticas, irónica y paradójicamente, dolorosamente paradójico, a otras personas de ser. ¿Cuántas veces no he visto yo videos de ateos criticando a ese asno que no puede ser tan bruto, que no puede ser tan cabeza vacía? Que va y habla mal de ti y te odia y su capacidad de análisis y su capacidad de crítica es tan bajita. Como por ejemplo esa gente que dice, droga, ¿por qué dices Dios mío si eres ateo? Droga, ¿por qué cuentas historias de terror si eres ateo? ¡Mierda, pero no puede ser que sea tan cabeza vacía! ¡Qué pocas luces que tiene este niño! ¡Dios mío! Paradójicamente hablando, irónicamente, figurativamente. Gente así. Entonces, señores, no se conviertan en eso. De donde yo vengo hay un dicho, lo cortés no quita lo valiente. Yo no tengo por qué cargar automáticamente como si yo fuera un robot programado contra el Papa. Y lo que es peor, yo no tengo que ser parte de esa asquerosa cultura del escrache. De criticar por criticar, de criticar al pedo. De hacerlo como si fueras un software programado. Que Bergoglio seguramente no es un hombre perfecto, seguro. Y capaz hizo cagada. Pero teniendo estas mentiras como precedentes, él fue partícipe de la dictadura y ayudó a matar gente. Y después que venga el premio, leer que el premio Nobel de la Paz, no un huevón frente a una cámara con el culo sudado, no. El premio Nobel de la Paz, que seguramente no joda. Estuvo a punto de morirse. Habla bien de él. Con ese precedente, ¿cómo coño voy a confiar ahora en ustedes? Cuando me hablen mal de quien sea, no solamente de Francisco. Señores, no sean así, no tienen mierda por tirarla. Si hacen un video en broma, bueno, háganlo. Háganlo. Yo me pongo el sombrero y los lentes cuando estoy jodiendo. Y es obvio. Y creo poder decir, y que me corrijan si me equivoco, que el que no lo sabe es bruto. O sea, que el que no lo intuye es tonto. Pero por ser ateo, yo tampoco tengo que cargar automáticamente contra la religión como un huevón y menos mintiendo. ¿Con qué moral voy entonces yo a criticar a todas esas personas que yo he acusado de mentir? Si yo me pongo en lo mismo. No hagan eso. No hagan eso. Hasta ahora, hasta ahora, este Papa ha hecho cosas muy buenas. Y eso que apenas empezó, probablemente haga cosas malas, probablemente diga algo malo, pero hasta ahora lo ha hecho muy bien. Y yo estoy contentísimo. Y estoy contentísimo porque a pesar de ser ateo, yo puedo admitir que cuando una religión sirve para bien, ayuda a muchas personas, ayuda al mundo. Por ejemplo, Francisco negó ponerse un anillo de oro con diamantes. No sé, no sé si tiene oro y diamantes, pero es carísimo el anillo. Es carísimo. Negó ponérselo por una cuestión de autoridad. Y eso a mí me parece maravilloso. Francisco negó ponerse un hábito. Me perdonan que no conozco la palabra ¿qué es exactamente? Es algo que se ponen los sacerdotes aquí que parece un chaleco. No se lo quiso poner ¿por qué? Porque tenía bordaduras de oro con platino y diamantes y era muy obsceno. Y él dijo, no. El tipo, Francisco, negó viajar en la limusina, en la limusina papal, para viajar en el colectivo, en el autobús con los demás cardenales. Y él iba así sentado y un cardenal al lado y todos riéndose como unos niños en el autobús. La foto simpatiquísima. ¡Ay, el de los! ¡Pero eso es marketing barato! Mira, no me parece porque el tipo siempre fue así. Siempre fue así. Aparte, aparte, acuérdate, mi confianza hacia ti está un poco lastimada por la cagada que pusiste antes de estar diciendo que el tipo fue, participa en la dictadura. Cuando dos personas que lo saben todo sobre la dictadura, por lo menos, mucho más que muchos, lo defienden. El tipo fue, el tipo, Francisco, fue al hotel donde se alojó como cardenal, cuando todavía era cardenal, para pagar con su plata la cuenta. Y lo peor de todo es que pusieron una toma de su habitación, muy humilde la habitación, muy humilde, con una cruz pegada ni televisor tenía, creo. No sé. Pero muy humilde. El tipo fue a una basílica enorme, a una basílica enorme, donde se encuentra alojado un cardenal de nombre Bernard Law. Bernard Law. Que es el gran partícipe, la piedra angular de los escándalos de pederastia en los Estados Unidos, en lo que a los sacerdotes refiere. No porque él haya abusado de nadie, no porque los encubrió. Se dice que encubrió más de 250 casos. Y cuando Francisco visitó la basílica donde este hombre que no puede ir a Estados Unidos, lo fue a recibir porque obviamente si tú estás en una basílica viene el Papa, viene el Papa, el tipo se viste y se fue a recibir. Francisco lo vio a los ojos y le dijo no te quiero ver más en esta basílica. Francisco le dijo a Bernard Law no te quiero ver más en esta basílica y lo forzó a un retiro y se dice que capaz, capaz decide excomulgarlo y si al señor Bernard Law lo excomulgan es una gran cagada porque entonces ya no tiene protección de la iglesia, ya no tiene protección de nada, lo mandan a Estados Unidos y lo meten preso y en Estados Unidos no comen mierda. Si tú tienes 80 años no te dan casa por cárcel, no, te meten preso, no comen mierda y en Estados Unidos si algo saben tratar muy mal es un pederasta porque allá es imperdonable. Esto quiere decir que Francisco automáticamente es bueno, no, 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 no realmente, pero coño, se lo aplaudo, maravilloso, maravilloso, me parece genial y aparte hay que tener unos huevos de acero para decirle eso a un cardenal, aun si tú eres el papa, hay que tener huevos de acero, se lo digo, no te quiero ver más en esta basílica, qué huevos que tiene y se lo aplaudo, señores, como ateo, yo pienso, yo creo, yo intuyo que en un futuro ponte tú 100, 150 años, la humanidad va a ser tan socialmente avanzada porque hemos estado avanzando, como les dije antes, en la era medieval teníamos poca moral o la moral de aquel entonces era muy incompatible con la de ahora, pero estemos de acuerdo, concordemos, convengamos que la moral de ahora es mejor que la de antes, es más sana, hoy ya los golpes de estado, las dictaduras de derecha no están bien vistas y poco a poco las de izquierda también están mal vistas porque es una porquería que haya gente que diga ay Fidel Castro y yo te banco cuando él tiene muertos también, encima, y es horrible que hay muchas personas que escupan la espástica nazi bien merecido pero no sepan que la ideología del comunismo, no de Marx, porque Marx lo que hizo fue una teoría bien bonita, la leninista la estalinista mató más de 100 millones de personas entre Stalin y entre Mao es horrible pero por lo menos poco a poco estamos avanzando un negro es presidente de Estados Unidos etc, etc, etc y está muy bien yo intuyo que dentro de un tiempo bueno, las religiones no van a ser necesarias pero mientras lo sean a mí me parece maravilloso hay que tener la integridad moral para que te parezca maravilloso que haya un buen papa que haga cosas buenas porque si el papa es bueno le va a hacer mucho bien al mundo y por sobre mis opiniones y por sobre mi ateísmo muy por sobre mi ateísmo soy humanista hermano entonces por favor no se tomen a mal los que hayan hablado mal de Bergoglio no se tomen a mal este video no es contigo es con todos es incluso también con algunos medios de comunicación sacaron una foto del tipo hace poco dándole que si una hostia a Videla y resulta resulta que no era una foto suya no era suya era de otro cura era de otro sacerdote se lo voy a poner en pantalla para que lo vean y aparte la gente que hace estas críticas es bruta porque esas fotos de los años 90 van a decir que en los años 90 Bergoglio se veía más viejo de lo que se ve ahora coño señores no sean así y después salen y critican a la gente bruta de una u otra religión verga si siguen así mierda que cagada así no se vale así no es la cosa como dijo el tipo así no va la cosa bueno no se lo tomen a mal en serio son videos con mucho cariño y sin eludir absolutamente a nadie pero por favor coño si van a hacer una crítica investiguen bien hagan bien las cosas y no se vayan al carajo no se vayan al carajo en serio y maravilloso que este papa siga haciendo cosas buenas maravilloso me parece fenomenal eso es todo lo que quería decir chao ay 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 se me olvidó 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 perdón perdón una última cosita Francisco yo sé que tú no me estás escuchando porque eres muy importante pero mire hiciste algo contra contra el encubridor de pederastas más grande de todo el mundo de toda la historia bien sé que todo el mundo te está pidiendo algo pero déjame pedirte una cosita una cosita nada más una cosita una cosita Francisco haz algo di algo contra los caudillos de Sudamérica contra la gente que no se vende como estadista sino como como mesías que se quieren perpetuar en el poder di algo contra ellos Francisco de verdad pon algo de tu influencia ahí todo el mundo está criticando a Estados Unidos y está muy bien porque ahí se originó la crisis que está jodiendo a todo el mundo ahora chévere es verdad pero coño cuando vengas por acá pégales un par de cachetadas a estos estúpidos sin cultura que se quieren perpetuar en el poder que son corruptos que son 10 veces más corruptos que todos los que estuvieron antes juntos dale una petición pequeña chau chau